El programa de Marquemos Sur Norte de Uruguay Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México Ajusco Radio Y pues sigan escuchando este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera de Antioquia, Colombia Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigurodó Y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos Sur Norte Nos internaremos un poco en la historia de la música popular de este país Yéndonos a uno de los precursores del candombe haciendo función con otros ritmos Hablamos de Rubén Rada Muriendo de pena, ¿Quién va a cantar? Terapia de Murga, Botija de mi país Y el legendario tema B2 ¿Qué me importa si yo me muero de plena? ¡Oye! Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena Prefiero que se me vele bailando a una rica plena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón Porque yo en la vida he sido feliz Y quiero morirme comiendo perdiz Pero con vino tinto y panto Pero con vino tinto Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena Prefiero que se me vele bailando a una rica plena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón Porque yo en la vida he sido feliz Y quiero morirme comiendo perdiz Pero con vino tinto y panto Pero con vino tinto Pero con vino tinto y panto Pero con vino tinto Pero con vino tinto y panto Pero con vino tinto Pero con vino tinto y panto Pero con vino tinto Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena Prefiero que se me vele bailando una rica plena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera Cuando yo me muera, cuando yo me muera Quisiera morirme, morirme de pena Oye, cuando yo me muera, quisiera morirme, morirme de pena Cuando yo me muera, yo te he tomado en mi lugar Quisiera morirme, morirme de pena Cuando yo me muera, cuando yo me muera Oye, quisiera morirme, morirme de pena Cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera Oye, oye, pero más salida de la gallina Cuando yo me muera, 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 cuando Cuando hay cansancio, mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a cantar? 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 Si no te pido nada Si no te pido nada Si no te pido sabes por qué Yo sé bien que no queda más nada Si no te pido nada Ya no me expliques nada Yo sé que cuando muere un amor Solo queda llorar en la almohada Y no me voy a quedar alucinando tal vez Que tú regreses Estoy de acuerdo con vos Que todo tiene final Que se merece Yo sé que mi tiempo es hoy Como dice mi analista Que no vale proyectar Disculpa hacia los demás No hay que ser tan pesimista Si no te pido nada No pide nada Si no te pido nada Si no te pido sabes por qué Yo sé bien que no queda más nada Si no te pido nada Yo no me expliques nada Yo sé que cuando muere un amor Solo queda llorar en la almohada Y no me voy a quedar Y no me voy a quedar alucinando tal vez Que tú regreses Estoy de acuerdo con vos Que todo tiene final Que se merece Yo sé que no me voy a quedar Yo sé que mi tiempo es hoy Como dice mi analista Que no vale proyectar Disculpa hacia los demás No hay que ser tan pesimista No hay que ser tan pesimista ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.